Vamos a proceder a utilizar el eterizador. Primero tenemos que asegurarnos de que la campana esté prendida y funcionando correctamente. Tenemos eter en el matrash. Vamos a tomar un poco de eter. Y vamos a humedecer el algodón que está al fondo del eterizador. Vamos a cerrar el eterizador y en nuestro frasco donde tenemos las moscas vamos a dar unos ligeros golpes con la finalidad de que las moscas se vayan al fondo. Vamos a voltear el frasco, lo vamos a poner con cuidado y al igual en el eterizador le vamos a dar un par de golpes para que bajen las moscas. Vamos a esperar un poco de tiempo para darles tiempo a que se queden dormidas y poder trabajar con ellas. Gracias. 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 Gracias.